¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que cuenten con mi pequeña aportación de aquí en adelante. Muchas gracias Tequila Gundam. También a Lenin trajo por su resuscripción de 11 meses. Muchas gracias Lenin. Muchas gracias Lenin, échale sus tiburosos y sus cthulhus correspondientes. Como estamos mencionando, vamos a estar jugando los tres. Vamos a tratar de resolver sus dudas, pero el juego es muy demandante de atención. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Aún así esperamos que lo disfruten, más que nada por justamente la diversión del juego. Está muy bueno, está muy entretenido. Por eso la hora del stream para jugar los tres. Sí. Saluda Rafa, por favor. ¿Qué onda? Pues sí, ya es un poquito tarde, pero pues sí queríamos estar los tres en este stream. Entonces por eso la hora. Y pues esperamos que les guste lo que ven del juego, porque la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y está a buen precio. Bien, pues dale Adrián, vámonos. Ok, entonces la primera misión, ¿cuál es la primera misión? Y select. Yo voy a estar jugando como el Battle Mage, este Rafa va a estar jugando como la Rogue y Adrián va a ser el mercenario. Así es. Sí. La clase básica, básica as fuck. Pues a mí la verdad es que del soldado o mercenario, como quieran decirle, la clase básica es la que me gusta. Sí, no, de hecho a mí también no. Yo estuve probando la segunda clase de la Rogue y creo que el, ¿cómo se llama? El Ultimate sí hace mucha diferencia. Sí. Sí es bueno para matar cosas grandes. No, yo sí me acostumbré con la segunda clase de la Maga. La primera lo que tiene es que tiene un muy mal Ultimate, tiene un muy mal F, pero la segunda tiene uno muy bueno. Bueno, la tercera está mucho de riesgo y recompensa, o sea, sí es muy buena en el sentido de que la explosión está chida, pero es muy fácil morirse. El juego no tiene traducción, maquino, solo tiene sus títulos. Sí. Están bien. Se me olvidó cambiarlo de idioma, así que sorry. Pero ustedes lo pueden hacer si es que lo compran. Sí. Ezequiel es el que trae el Battle Mage, el fuego. También soy el Barry y se resuscribió por quinto vez consecutivo. Ahorita que terminamos la misión, leo tu comentario, Barry. Muy bien, pues como les habíamos dicho en la reseña, Banda, este juego es similar a lo que es Lead for Death, donde tienes que pasar niveles o actos y llegar hasta el final del nivel y cumplir el objetivo. Nada más que tiene un énfasis muy elevado en ataques cuerpo a cuerpo, es mucho de espadas, cetros, cositas así. Cuidado. Y cuando eres Battle Mage, pues fuego también. Bien. Ahí hay un cerdo, hay que matarlo. Muerto. Pobre puerco. El juego no tiene multiplayer locales, culeros máximos. No. Aquí viene más del caos. Enfrente también no hay más. Horda. Horda. Voy, voy, voy. Estaré llegando por enfrente. Voy, voy, voy. Voy. Bien, aquí hay una poción si alguien necesita. Atrás. ¿De qué? Atrás, bien más. Atrás, atrás. Ya estuvo, ¿no? Listo, ya estuvo. Eh, Danbla, no hay Friendly Fire. No. Bueno, sí hay, pero con los barriles y eso. Aquí hay una poción, ¿alguien necesita? No. No. O sea, a mí me bajaron un poquito, pero... Adrián es el único que... Bueno. Soul Nido, Soul Nido, Soul Nido. Soul Nido, ¿dónde? Ah, ya lo vi. Atrás. No, me agarró. ¿Dónde está el pinche Gordon? No lo veo. Yo ya me crucé. Verga, mira por mí. Yo ya me crucé, ¿eh? Yo ya me bajé. Yo estoy del otro lado. Es que no veo el carón. No puedo cruzar. No podemos cruzar. El Soul Nido está enfrente. Bueno, creo que me voy a morir porque ahí viene el Coco. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. No te vayas de la plaza, Ezequiel. No te vayas de la plaza. Regresa donde está el Coco. Ya, ya, ya cruzamos. Ya, ya estamos aquí. No, no era el Coco. Nada más era... Creo que era un güey haciendo clank con su armadura. Ahí hay poción si alguien quiere vida. Hay un Hellpack. Y el pinche este gordo nada más no apareció, ¿verdad? Ahorita va a volver a aparecer. Don't you worry. Ya volverá. El cuarto integrante es un bot, ¿danda? Sí. Sí, la compu es bastante buena. Sí, la compu juega chido. Ok, voy a abrir la puerta. Ya se está abriendo. Ok. Ahí lleno la horda. ¡Ay, lo supo de rata! Hay gas también. Y Gatling al fondo. ¡Gatling! Voy, 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 voy para el Gatling. Llámate el Gatling. Ok. ¡Berserk! Muerto. No hemos probado el modo Twitch. Ah, pinche nos caven. No hemos probado el modo Twitch, lo siento, porque no lo hemos vinculado a ninguna cuenta. Tienes que hacer algo. Gas. Muerto. Más. Más aquí. Más caos. Gatling. Oh, ratas armadas. Mucha rata. Ah, el Coco. Me agarró. Vamos. Voy, 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 voy. Ya. Gracias. ¡Ay, güey! Gatling. Ah, no, lanza llamas. ¡Ay, güey! Creo que sí vamos a tener que bajarte tu micrófono, chaps. Está un poquito fuerte. A mí se me está saturando. Ah, rayos. La que sigue, si quieres. Ya casi no me quedan... Sí. Ya casi no me quedan... Ya, un poquito mejor. Ya, mejor, mejor. Ok. Estamos jugando en la normal. En la primera. Recruta, sí. Ahí están. Porque si no, seguramente podría... Con las siguientes dificultades tenemos como un... 33% de pasar la misión. Queremos que las vean. Sí, podemos jugar una al final, si quieren, en normal. Para que vean un poquito la diferencia. Para que nos hagan pedazos. Estamos jugando en PC. Randa. Versterkers. Muerta. Asesino. Asesino. Ah, ya, ya lo escuché Berserks Ah, Soul Nero, muerto Soul Nero Está muerto Ahí viene el... Gracias, enano Traigo un barril También Ah Este, aquí hay pociones, Adrián Ah Le agarré una, la otra es para Adrián Listo Vámonos Vamos, vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Si nos quedamos, si nos quedamos, van a empezar a seguir saliendo Adelante Va a empezar la borda No sé por dónde viene, pero traigo barril Vamos para arriba, porque si no nos van a llegar por muchos lados Ahorita nos alcanza el enano Ahí viene Barril Coco Coco Coco, Coco, ¿dónde? Lo mató, lo mató el enano Gracias, enano Ah, me voy a explotar, no me fijé Me apendejé Ok, ahorita Voy, voy, voy Voy a andar viendo el chat No importa ¿Ya te levantó el enano? Ya Va a quedar así, entonces Ok Ok ¿Dónde, dónde, dónde? Ya la vi Por cierto, banda ¿Sí va a estar después en Play 4? Sí Este, me parece ser que va a haber una beta pronto No sé si pronto No han anunciado nada los de Fat Shark Solamente que va a haber beta cuando haya beta Pero bueno, la idea es que O sea, el chiste es que sí La idea es que va a salir Saldrá cuando tenga que salir Y en el Xbox One está en Game Pass Por si tienen Game Pass, así que pues Pruébenlo Ya pagaron por él Básicamente Ahí hay una concentración Por si alguien necesita para su Yo la voy a agarrar Agarro la toda Acá atrás Estoy escuchando Trae una de velocidad por si alguien la quiere Yo la agarró Ah, olvídalo La agarró el Ahí está La agarró el enano No, ahí Luego sí, sonas dos bien pendejas Esto es una puerta Esta es la puerta Hay uno que es Veo escaleras Ahí sí stairs Se indica por dónde está la salida Pero sí suena muy tonto Traigo barril Caos ¿Dónde? Ah, ya lo vi Muerto Muerto Baúl Uh, help pack Pociones Va, Rafa Gracias Gracias Listo Sigamos Ah, Gatling atrás Ah, Gatling Gatling A ver, la tengo ¿Ya lo tienes? Vamos, dispárenle Ahí está Bien Con el escudo Sí detienes las balas Bien, pero Por cierto banda Nada más Les recordamos Que el sábado Es el stream De ocho horas Sí, empecemos a Ya sacamos un post ¿Qué es eso? Horda O jefe Jefe No, ese es un jefe Puker Troll Vamos a la explanada Vamos a la explanada Vénganse Tírense luego, luego Necesitamos espacio Necesitamos espacio, sí Está peleando con el hendado Allá arriba Llamen su atención Si alguien puede Uy, ya Ya se me acabaron Las pinches flechas Ahí viene Ya se bajó Va a echar El Puk Ya está abajo Sargemi No, no, 15 pesotes Por cierto Muchas gracias Sargemi Ahorita leemos Todos los comentarios Pero como ven Este juego es muy Demanda tu atención Puerco Horda Y Creo que también Gas Verga No, sí Viene Horda Viene Horda Viene Horda Bueno Bueno, sí Es que no se recupera No, ya ha muerto Ya ha muerto Escucho más del otro lado Horda Es horda Escuché un asesino También Ah, sonido Bien Arriba Arriba Voy a subir Vamos Ve por ellos Listo Fuego Vámonos 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 Parece que estamos Vamos para abajo Arriba A la puerta A la puerta Ya, uno Waco Un otro Con tesoro Lo maté Tiro Un dado Ah, bien Qué bien Experiencia Extra Una bomba Bien Oh, gracias a Dios Flechas Baúl Cofre con Ah, perfecto De fuerza también Si no Yo traigo la de fuerza Pero me gusta más La de La morada Armored Barril Armored Ya está muerto Listo Cocinado Traigo barril Ahorita Conocernos en el paso Eh, siempre son Oh, que es warrior Boom Son dos F Muerto Ándele Muerto también Bien Siempre son cuatro personas Si solo estás jugando en solitario Los otros tres son bots Es como Ledford en ese sentido Coco, escuchó Coco Sí, está atrás 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 Viene por mí Ya, ya, ya Lo maté Tranquilo Viene por mí Horda Headpack Y Gatling Está Gatling atrás ¿Tienes el especial, Rafa? No, pero Puedo I can take him Muerto Ya, ya Lo mató al enano Le estás pendragando en ocho bits Muchas gracias Todos, todos, mueran Bien, que le echas todo Bien Jaja Caos Caos Oh, caos Son of a bitch Va Efe Ya está muerto Muerto Otro Otro Ay, güey, ahí otro Ay, güey, me tronó la defensa Ya Bien De aquí para curarse Oh, qué bien Y balas Asesino Asesino Ahí viene Ahí va Bien Muerto Muerto Ahí viene Flemmer Ah, juego Ah Ya lo mataste Ah, no, ya lo mató al enano Yo no hice nada Cállate Bien Ya estamos en la recta final Sí Voy a sonar la campana, eh Dale Campana Aquí estamos, aquí estamos Ahí viene Espera, ¿qué me pegó atrás? Oh, Gatling Fue un Heavy Gatling ya la maté también ¡Ay, güey! ¡Coco! ¡Dispáralo, enano! Ya disparé yo, tranquilo Gracias Estamos aquí todos Ok Sé que el Coco es duro de roer, pero... Estamos en la misma explanada, Rafa Tampoco es como si te va a llevar muy lejos ¡Más ratas! ¡Sigan saliendo de este agujero! ¡Gatling! Gatling, a ver Ya la maté Ya Más de este agujero Gas Creo que lo mató el enano Berserks Ya va a terminar En la party, Yatsumomiya tiene que ser de cuatro horas diferentes No se pueden repetir Ya va Ya va a acabar Rata de gas Ahí está Shockwave Y listo Vámonos Retro te donó 10 bits Ahorita leemos todo Ya se va a acabar la misión Listo Listo A ver si no crashea A ver si no me saca Es lo único malo Ok Vamos a leer El Barry Se resuscribió Vía Prime Por quinto mes consecutivo Dice Cinco meses gorditos Y sé que no tiene que ver con el juego Pero estoy muy feliz Porque al fin La semana pasada Pude comprar mi Playstation 4 Y ya terminé God of War Y ahora voy a Por mi Prime Platino ¿Algún consejo? Por mi primer partido Platino, perdón ¿Algún consejo? Pues no desesperes Nada más Muchas gracias Soy el Barry También Piderix Don 11 bits Y dice Les dejo unos cheers Ya me llegaron los códigos Ya los canjé Y todo chido Y son groovies gorditos Que bueno Felicidades Piderix Muchas gracias Por el seguimiento También Sargami Donó 15 pesotes Dice Gracias por el stream de hoy Saludos Gracias por venir Sargami El stat El stat Pendragon Donó 8 bits Y dice Hey Compra Compra ya en lista Para el Playstation 4 Pues excelente El stat Muchísimas gracias Echenle su Rodolfos El ex de tu hermana Se acaba de resuscribir Via Prime Por onceavo mes consecutivo Muchas gracias El ex de tu hermana Y por último Red 0 Teo Acaba de dar 10 bits Y dice Que onda gorditos Oigan Que no los horas extras Son para responder dudas Porque ahora fue casual A veces son casuales No es el primero De crew fue casual No no De crew no hubo Monster Hunter Casual Monster Hunter Love Breakers También Age of Empires 2 O sea ha habido algunos así No son tantos Y hemos tratado de responder Algunas preguntas De hecho no sé si Tengas alguna por ahí Rafa Mientras tanto Evil Waze Acaba de resuscribirse Via Prime Por once meses Dice Once meses ya Ya casi un año La reseña estuvo buena Que bueno que te gustó Evil Waze Muchas gracias Estoy buscando Strongford pregunta Que que tan difícil Es encontrar servidor La verdad es que Eso es lo que Como comentamos en la reseña Sentimos que hay pocos Hay pocos Hay pocos servidores Hay poca gente jugando En servidores abiertos Si desgraciadamente Si es difícil Si es difícil Encontrar party En este juego A menos que tengas coates Igual Pero por eso Está el disco de la banda Igual y este Ahorita que va a salir El ese pronto De Warhammer Lo que van a mencionar Fat Shark Probablemente Se reanime Un poquitín Me están preguntando Si puede explotar aquí Creo que sí Deja ver A ver Vamos para La otra clase 2099 Os acaba de Resuscribirse Vía Pram Por cuarto mes Consecutivo Dice ¿Han visto algún Juego de Han visto algo Del juego Omen of Sorrow De Playstation 4 Yo no lo conozco ¿Ustedes lo conocen? No Omen of Sorrow No Lo siento 2099 Os Ahí si te fallamos La voz del tío Phil La reseña Era este Rafa Andrago Rafa Si Rafa Le tocó hacer El tío Phil Y Adrián es Will También En No ¿Qué misión Quieren? Si quieren La del granero Esa es buena ¿No? La del granero Ok La del granero Está padre Against the grain Listo ¿El juego Traerá Skins De los personajes O únicamente Se queda El cambio De equipo Y accesorios No También hay Skins Hay cosas Estéticas También Pero no son Skins Completas Te salen Casquitos Y pecho Y cositas Así Es por Lootboxes Pregunta Yatsu Amamiya Traigo ahorita El cetro De Este La Machine Gun Así que No va a tener Tan buen Crowd Control Pero bueno Ese pega Puerco También Tequila Una pregunta Que tal Esta experiencia Solo Pues o sea El juego Está bueno Los bots Los bots Son buenos O sea Hacen su trabajo Pero definitivamente Es inferior A jugar con tus amigos O con gente de la banda Jugar con tus amigos Es mucho mejor Pero bueno También pueden hacer uso Del discord Para encontrar gente Ándele 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 Pobre cabrón Ese era el único Que había Vienes por la izquierda Esta escena Con el enano Es horrible Si No ves ni madres No ves ni madres Dice Red Troteo Que Si diríamos Que es como Juega a Diablo En primera persona No Porque no se trata Tanto de loot O sea Si tienes que subir loot Para subir de nivel Es parte de loot Pero si no No es Sobrevivir Es como Left 4 Dead No era un wey Criando creo Ah no Coco Coco Asesino Coco muerto Asesino muerto Mejó a la mitad De la vida Horda Salían por los dos Por ser por los dos Diferentes Los malditos Todos Hay un poco de tos Para ustedes Aquí lo voy a curar De hecho hay heal Si Voy a tomar una Si Aquí hay otra De hecho Por si Vemos Ahorita hay que avanzar Y si no Regresamos Es que puede ser un jefe Justo aquí Si Ya nos ha pasado antes El cuarto El cuarto de los quesos Jaret se resuscribió Vía Prime Por lo menos consecutivo Ya nueve meses Muchas gracias Jaret ¿Hay bombas? Bomba Perfecto Muchas gracias Jaret Échenle sus Cthulhu El enano No tiene ningún tipo De consideración No el enano Vámonos de aquí Si no Van a empezar a salir Sí Ah Coco ¿Dónde? Ya lo Creo que viene detrás de mí Horda Pociones de velocidad Al fondo Cuidado Jefe Puker Ya está muerto el Coco Troll Otra vez troll Se va a echar granada Bien Ota se va a sentar Listo Pégale A los troles Se les sube la vida Cuando se agachan Me dio pico Otra granada Igual Granada Está sentado Vamos Voy a echar F Sí Están bufeados Pégale Horda Cuidado Ok Espera Que salgan Por acá Ahí vienen Por la barda Por el techo Esta está larga Coco Coco ¿Dónde está? Viene por la derecha Está cerca de mí Está cerca de mí ¿Ya lo vieron? Ya lo maté Ya Bien Vámonos Cruzar la barda Cocos, man Fucking cocos Ya está ¿Un gas O no es un sobleido? No importa Vámonos Ahí estuvo Ahí hay un ¿Hay fuego amigo? No Aquí No hay fuego amigo Bueno Ahí sí hay Pero es mínimo En algunas cosas Como granadas Barriles Barriles Específicamente Supongo que puedes Activarlo No estoy seguro Soul Soul Nedo muerto Perfecto Ahí vienen Gas A la izquierda A la izquierda Cuidado Hay muchos Voy a echar el F Ajá Bien Vamos Bajen Atrás Atrás Ahí va Ahí va Ahí va No mames Coco 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 No sé dónde está Me agarró Muerto Gracias Asesino Muerto Me querían Muerto Vámonos A la loma No Tengo dos flechas Dice R D Dice D R A C T K R En dificultad Campeón y leyenda Creo que es ahí fuego amigo Está bien El juego se pone muy puerco O sea En las dificultades No se le va Están cabronas Vida S Adelante ¿Dónde? Aquí Y un health pack Tomame Está súper lejos Rafa Me fui ya muy lejos Sí Listo Gracias Yo voy a usar el Revolting But it could be worse Eh Chico mana La computadora elige el último miembro de la party Lo que sí es que El enano trae el equipo Y bueno Yo también usaba el enano Para la reseña Y trae mi equipo O sea Básicamente No trae el base Trae uno ya Custom Berserker A lo lejos Ahí viene Cállate Bien Health packs Ovalas Gracias Voy a agarrar Usa un adrián Sí Usa un adrián Listo Ya Vámonos O sea No tenía tan Tan poquita vida Este Bajada Tenía casi la mitad Chis Güeyes De mierda Mi personaje Es una Cállate Escuché algo Caos Aquí estás ¿Cuántos niveles De dificultad hay? Hay cuatro niveles De dificultad Ratling Ratling Alguien matelo Yo lo puedo distraer Ya está muerto Un asesino Maté un cerdo Asesino Era un cerdo Yo creí que era una oveja Ahí viene Ah me agarró ¿Ya? Ya A ver que hay en la casa Vamos a ver ¿Acá al fondo? Ajá Vamos acá Yo estoy casi lleno De flechas Ahorita Horda Lo que hay es una horda Pues si nos quedamos aquí Va a ser Termópilas Chido Flamer Muerto Por el flamer Que está ahí Muerto Vámonos No hay que gastar mucho Porque ahorita viene jefe Barril Traigo barril Vámonos Redceroteo Ahorita leo tu comentario Gracias Redceroteo Por fin Que se decidieron jugarlo Me acuerdo que hace algunos Les dijeron que Lo iban a hacer Y dijeron que no les llamaba La atención Como todo Cambiamos de opinión Así es Oh shit Creo que le pegué el barril Es lo bonito de ser humano ¿Qué te parece? Equivocarse Lo padre de equivocarse Es que puedes aprender De tus errores Aquí hay este llave ¿Ya está la llave? Espéranse Acá atrás hay baúles Acá atrás hay baúles Creo que es una Rata gas Hay fórmula de velocidad Si alguien quiere Y un barril Ok el barril Tráetelo Ahí está Está el gas Muerto Y ahí se fue Ok voy a ponerlo Abro Justo en la entrada Abro Abre Asesino No Rata Rata gigante Creo que valió madres Verga Yo oigo un asesino Cuidado Vamos 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 Maldita sea Vamos Ahí viene el asesino Ahí está Gracias De nada Me pegó muy cobrón No puse defensa Borda Borda Por supuesto Va Me rompí la defensa ya No tengo defensa No importa Coco Coco Me tiene Eso Gracias Me pegó muy fuerte Ya maté a la rata Muy largo de aquí Maté a la rata ya gigante Ok We cool Si se espartan Se describió Vía Prime Por once o menos Consecutivo Muchas gracias Ahorita le damos Tu comentario Vámonos Muchísimas gracias Pudo haber sido peor Si Yo quede bastante madreado Pero si Está detrás de tu health pack Wey Si 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 Ahorita lo uso Allá arriba No No Uy Se me cayó Ok Es hora de usted Mi health pack ¿Dónde? No la veo Tampoco Yo desde acá arriba Estoy checando A ver si la veo Ahí viene Ah Está ahí atrás Está hasta acá atrás Ahorita Y un asesino Ya está muerto Aquí está el asesino Gracias Estamos separados Está enfrente Ok Caos a la izquierda ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? Eso es un soul nido Asesino Un soul nido Ah Es un soul nido No hay coco al fondo Muerto Ah Me agarró el soul nido Ah Ha estado bastante intensa esta Hay que checarse Al fondo hay heals Sí ¿Ya se queda atorada La música de Horda? Ya Hay una poción De velocidad Yo tengo lo mío Hay un barril explosivo Si no Barril Ay wey Vámonos Para adelante Traigo el barril Sí Sí Viene por acá Por acá al fondo Al fondo No de hecho viene por abajo Al barril Están acá atrás también Por todos lados Asesino Oh Lo mató el enano Está arriba Llámate algo Viene detrás de nosotros Esto es el asesino Ahí está Ahí está Ya lo vi Muerto Sigamos Que ya esta es la recta final Ya llegamos al molino Aquí para curarse La recta final La recta final Está este Está larga En este Oh Yo voy a usar una Ahí viene un Chaos Chaos por el frente Muerte también Muerte ya cabrón Muerto Muerto Oh El enano se va a caer Yo lo salvo Yo lo salvo Ok Tenemos que mover Vámonos Ok Desde aquí arriba Estamos bien Ah Puede explotar Ok Se me pasó la mano Creo que le pegué Creo que le pegué Algo muy cabrón Me curo el enano Qué buen pedo Este güey Si sabe El enano Esa toda Poción de fuerza Vamos a ver No está solo Vámonos Es salvar a la gente ¿No? Sí Sí Voy a agarrar El hostage Por eso La recta final Es larga Porque son varios Hostages Va Efe Muerto Vámonos ¿Qué hay ahí En esa puerta? Nada Vámonos Barril ¿Me agarraron? Ahí está Al fondo Boom Ya explotó Ajá 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 Rafa Rafa ya se metió Sí Voy 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 con Rafa Gas rat Muerta 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 Me agarró Muerta Pentate Búlst Tremol Abri Abrimos esto Abrimos esto Abrimos esto Abrimos acá Y abrimos esto Vámonos 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 Cuidado El enano está Con problemas Está a otro lado Ya, ya, ya Vámonos Vámonos Ratas Uh Uh, ratas Caos también Ah, ratas de frente Vámonos ¡Vámonos! Rafa, tranquilo Rafa, no te aceleres tanto No te aceleres tanto, Rafa Listo, vámonos Ya está la recta final Ahí se ven, perros Vámonos, Rafa Ja ja, you fuckers Listo Ok, ahora sí, perdón Consecutivo, muchas gracias, Jared Dice, gordos, ya nueve meses Muchas gracias, Chinesus Cthulhu Red Zero Teo donó 10 bits Y dice, ese estás más delgado Pasa la dieta No, no lo estoy También Red Zero Teo donó 10 bits Y dice, y por fin, ¿por qué se decidieron a jugarlo? Ah, bueno, ya contestamos esa Sonderlink 84 se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo Muchas gracias, Sonderlink 84 Si se espartan Acaba de resuscribirse vía Prime por once o mes consecutivo Y dice, se ve buenísimo el juego Solo me falta un mes para el año Pues muchísimas gracias, Sys Spartan Y por último, Red Zero Teo Donó 10 bits Y dice, no es reclamo ni nada Nada más me dio curiosidad El por qué los hizo cambiar De opinión Si alguien se los recomendó O se lo toparon en Steam o algo así Y por cierto, por ahí les faltó leer un chir que mandé Bueno, no sé cuál es Supongo que es el otro El de, que si estás más delgado Porque es también una persona Es de Red Zero Teo Y Darich15 se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo Y dice, ojalá el próximo año podamos ver más streams así Pues ojalá que sí Ya con Rafa Tiempo completo Pues ya no va a ser tan tarde De hecho la idea es que el año que entregamos una serie de Diablo así Ahí sí va a ser multi-hose Porque como es en Play 4 No debería haber perdido alguno Oh, algo azul Ah, es un Deed Estebas11 donó un beat Y dice, se ve bueno el juego El Rafa avanzando a la Rambo Sí, luego no es tan bueno No es tan bueno Rafa se nos acelera demasiado y se muere Luego por eso llega el coco Y por eso el tiene dando miedo La vez que me comió el coco Fue porque me retrasé Curiosamente A ti te gusta separarte del grupo Rafa De una u otra forma ¿Qué me dieron ahora? Son snipers Está culero No 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 necesito esto Esa es la conflagration Esa es la explosión Después jugar con conflagration Ah, yo voy a jugar con Voy a cambiar a mi Otra vez a la Rogue Porque la Rogue Normal Está muy chida No sé si quieren banda Que juegue con el Witch Hunter También Es una clase con la que juego Lo tengo de muy bajo nivel Pero pues Estamos jugando en Fácil Así que Aguanta vara Yatsumami Ya una de las clases De hecho del mago Lo que sucede Es que Le aumenta El de cooldown El de fuego Le aumenta en 20% Para que se tarde más En llenarse La tercera clase Del mago Lo que tiene es que su F Es una explosión Que le Llega a cero Me están diciendo Que es hora de robar Un banco Si quieren Bueno Pues cambia Al Witch Hunter Para que lo vean Listo Ya les puse el comercial No vamos a traer Mago ahorita Voy por Un vaso de agua Mientras Perdón No te vengo De hecho si quiere Ah no Pero ellos quieren ver Al Witch Hunter Porque yo también Tengo uno Y lo tengo a nivel 5 Ya lo agarro yo De todo momento Quieren ver en acción Vamos a ver la loot box A ver que no sale Para el Witch Hunter Una ballesta Y un Y una espada Listo Ya está Perdón El resto de honor De 8 bits De seguriditos El stream de 8 horas Es el domingo ¿Verdad? No es el sábado 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 No puedes cambiar Personaje Durante la misión Yadzu No solo afuera Aquí en el hub Sale No sale Ya estoy ¿Cuál misión quieren? A ver ¿Quieres la del Siege? Bueno La del Siege Es divertida Está vistosona ¿No? Si no la campana También es buena La campana Es la anterior Al Siege ¿Quieres campana? Pues campana Y luego Sí, si quieres Ok, campana Entonces Listo Traigo la Alabarda Ahora Está bien No traemos Mago Ahora A ver ¿Qué tal Los vayos? Y yo Con 800 bits Para preguntar Y entonces Todo el día Pues en las 8 horas Vamos a estar Como siempre Atendiendo más Al juego Y con Pausas Para ver Lo de los Streams Igual que ahorita Básicamente Sí Dragon's Crown Yo creo que No vamos a leer Tantos comentarios Pero por ejemplo En Puyo Puyo Tetris Yo creo que sí Porque sí va a haber Alguien que no tenga Ajá Si estamos jugando Los tres No Si estamos jugando Los dos Y uno Se quedan En la compu Pues sí Eso de destruirles Esa maldita Campana Vamos Una bomba Oh qué bien El bot Nos está ayudando Con el Aquí Ah trae hechicero Qué bueno Ah nice Estamos bien Bueno Pero bueno No trae No está tan chido No Como yo no juego Con el hechicero Pues trae el gear básico Sí Y el staff Que trae básico No está tan vergas Creo que aquí Hay una poción morada ¿De aquí esto Adrián? Sí yo Ayuda con los jefes Porque puede echar Básicamente dos Dos gritos de batalla Este personaje Es un poco más lento Pero pega más macizo Traigo barril Ok Ok Ahí hay Esta poción Hay dos pociones De hecho ¿Dónde está la gasa? Oh Coco Ya lo vi Muerto Coco Rata gas Creo que ella la mató La La compu La compu Sí Pues usen las pociones Ahorita vamos a avanzar Y no vamos a regresar ¿Estás tan adicto a medicina Como tú eres a brandy Marcus? Hay danger en la oscuridad ¡Ahora aquí! Se se va a desperdiciar Si no Ahí vienen Vamos Ratas Horda 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 Ok Por aquí No sé por dónde van a llegar Supongo que por enfrente Ahí vienen Sí Están por acá Vénganse por acá Aquí en la puerta Hay cuenta Hermópilas ¡Verga! ¡Fuego! Tienen crítica Lob Oh lo siento Maté un puerco Sonido Sonido Muerto Muerto ya A menos de aquí En esta plaza Luego salen Balconios Aquí están viniendo Por este pasillo Déjenme agarrar esa poción Escucho guardia Ok Están buffeados Bien Dámonos por la casita Aquí hay más Este Poción Creo que es el que menos Tiene vida ¿Verdad? Ajá Y aparte yo acabo de usar una Agarra el barril ¿Verdad, Adrián? Bien Ah, municiones aquí ¿Dónde? Acá Acá Ah, parece casi peaceful, ¿no? ¿No? Enjoy it while you can Ah, va a explotar Pues sí lo hizo Sí, sí que lo hizo Ah, aquí hay un cubo Aquí no hay nada Nada Otro cubo Bien Tienes la suerte, Adrián Vámonos Cuco ¿Dónde? Ah, me equivoqué Me equivoqué Usé mi F No lo veo Pero lo escuché Está acá arriba Ya se bajó Ya lo maté Bien Y ya también murió El Gatarras Gatarras Ratagas Saben lo que quise decir You know what I mean Amaga está teniendo problemas Contra los Dice Bill No, Charles White Que contra los de armadura Que sean golpes cargados Sí Si no, es que Ese no lo vi Me llegó medio por detrás Y yo estaba apuntándole a los otros Light Zone No, Soul Nido Soul Nido Soul Nido No lo veo Berserker Ups Está ahí al fondo No lo pude matar No pude matar al Soul Nido No pude matar al Soul Nido Yo no sé dónde está No lo veo Está al fondo Me volví a agarrar Pero también agarró La otra rata Ya basta Auxilio Ahora me agarró a mí Bien No lo veo Ah, ya, ahí está Y de now Mujer Oh, no Otro Ya está Nos va a agarrar Ah Qué bueno Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Así que nos iba a agarrar Vamos, para enfrente Oh, Horda Horda Agarré una poción Hay pociones de velocidad aquí atrás Y Agarré una morada Ok ¿Dónde están? Ah, ya, ya vi Creo Dejé una de fuerza Por si alguien quiere Ay, güey Ay, güey No mames ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi ¿Qué es eso que está hasta arriba? Ah, es una poción La agarró Ajá La que sigue me toca a mí Creo que vi una Creo que estoy viendo una ahorita Te acompaño ¿Qué es esto? Sí Ahí está No, sí La agarró No, sí No, sí No, sí Claro No, sí El calebol Caos Arribas, supongo. Por si las dudas. Pa' que esté bien muerto. Hale pack ahí al fondo. Hale pack al fondo, que no necesita el bot. Coco. Bien. Aquí seguro hay horda. Otro barril. Otro barril. El del granero estuvo... No paraba, ¿verdad? No, la horda... Cuidado, va a explotar. Y explotó. Que la horda nunca paró. Hale pack. Berserks, berserks. Hale pack acá atrás. ¿Dónde atrás? Aquí. Asesino. Asesino. Muerto. Ya, él murió. Bien. Ya llegamos a la campana. La maldita campana. A ver, a ver, a ver. Yo me puedo... Barril. Lo voy a poner por en medio. Ajá. Al ratito. Voy por los de la derecha. Ok. 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 The bell is coming down. Coming down. Ahí viene el macho. Ok. Todos los de la derecha ya están. Se cayó. Listo. Bien, vámonos. Va jefe. Cuidado. Y tenemos horda. Vamos. Están buffeados. Aguas. Están buffeados. Ah, gracias, mods. Aguas. Va granada. Otra granada. Granada. Ah, me pasé yo. La tiré mal. Se me agachó el wey. Está muerto. Ahí estuvo. Vámonos. Vámonos. Hoyo verde. Hoyo verde, sí. ¿Qué pasó? No sé. Ahí vienen. Ahí vienen. Berserkers. Ya muérete. Ahí está. Ahí está. Vámonos. ¿Vámonos. ¿Qué pasó? Es una cifra. Hel pack ¿A quién quiere? Ustalo tu, sigue, Chaps ¡Ahí vienen! Velo agarrando Vámonos, que ya viene la horda Chaps Voy, voy, voy bien decapitado sin cabeza decapitado Bien Percival, parece que si va a salir en Playstation Si, si va a salir en Playstation 4 Nada más no tiene fecha 4 Hey Chirubet Donó 10 bits y dice Buenas mis gorditos, apenas recordé que había hordas extra El stream de la tarde me confundió Se ve bien bueno el juego ya Y quería preguntar si existe el fuego amigo Y un chingo Y un chinga tu madre abuelita tradicional de mi Rafa Por favor Chinga tu madre abuelita No hay juego aliado por lo menos En las dificultades bajas Red Zero te da un bit y dice Ya todos tienen compu puerca o andan jugando en el Xbox No cada quien en su compu De hecho si tenemos 3 compus Nada más tenemos un Xbox Así es Si no nos ha interesado Comprar más Xboxes Pues es que la mayoría de las exclusivas del Xbox están en PC Solo Helio no está Si Bien Pues ya que vimos el Witch Hunter Estuvo vergas Me voy a cambiar otra vez a mi mago Una luz Me he vuelto a la magra No está mal Voy a cambiarme de espada Tenemos un Laser Puedo jugar con el Laser Hay que llegar a nivel 15 para el nuevo talento En el momento Nos vemos Vamos, Hammock. Descansa. Karen Sauria pregunta que si Vermintype 2 para el stream de 8 horas. No, de hecho ya hace rato publicamos la lista de juegos que vamos a jugar el sábado. Y desgraciadamente Vermintype no figura entre ellos. Pues más que nada porque no lo podemos jugar juntos. ¿Tendremos que llevar a los dos compus? Y no. Y no. Si les gusta mucho podemos hacer más así. Sí. Después si no también Pons y Gordos juegan. En normal Pons jugarían difícil. Ya con clases más punch. Ok. ¿Qué misión entonces? ¿El Sitch? Lo que sigue, ¿no? Quieres el Sitch, ¿no? Ahora Hidiki dice, ¿qué onda gorditos? ¿Para cuándo un cuarto como el de Maximilian Doof? Todo lleno de pósters y eso. No, fíjate que no me gusta el cuarto de Maximilian Doof. Se me hace que es demasiado. Sí, es demasiado. No, de hecho a mí me gusta como está el cuarto ahorita bastante simple. Me gusta esto. Me gusta que no está en Overcrowd. Quizás porque mucho tiempo trabajamos donde estaba libre y sentía que era mucho. Sí, quizás lo mejor de lo de Maximilian Doof es que por lo menos tiene mucho espacio. Siempre cabe mucha gente. No, en el stream de ocho horas no va a haber invitados, más allá de quizás Gris. Sí, de hecho me está diciendo que igual ahí nada más se une con nosotros hasta ahora la comida, pero después tendría que retirar. Tiene ocupaciones. Ok, pues play. Vamos a darle. Échenle sus chuchimis a Marge que tiene examen. Échenle chuchimis ahí en el chat, banda, porfa. Esa es una pregunta que si vamos a repetir pizza, este... No, no. ¿Qué cazar a ver? A ver si vamos a comer Donner aquí. Ya lo tenemos más cerca. Ah, por cierto, Diablo 3 va a estar en el Switch. Sí. Chido. Vergas. ¡Laser! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, qué fue eso! Esta es la metra, ¿verdad? Esta es como la metra. No traigo el láser. Posición de fuerza, ¿se alguien la quiere? Yo traigo una. Ah, me fui por detrás. Pues agarro yo, supongo que agarro yo. Vámonos. Vente, chaps. Por acá. El láser está padre, pero lo malo es que no mata tan rápido. Se tarda mucho en matar. Es muy bueno para aturdir. Asesino. Asesino. Yo traigo mi vida. Lo estoy quemando lentamente. Vámonos por acá. Él está muerto ahora. Vámonos por acá. Ah, hill. ¿Alguien está en la hill? No, ¿verdad? Bueno, eso puede cambiar ahorita. Aunque ellos... Va, Efe. Muerto. ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? Atrás. Trata. Trata ojo. Aunque les está yendo muy bien, ¿eh? Dijo el juego. Ay, sí, ay, sí. No necesito pociones para curarme. Me tiene aquí. Con horda. ¡Aléjate, pinche cosa! ¡Ay, qué buena platada me metió! Muerto. Muerto. Bien. Son de la mierda. ¿Dónde dijimos que estaban las otras? Acá atrás. Debo usar una. Yo ya usé una, ¿eh? Creo que... Ah, está bien. Aguantaré. Sí, porque a mí me dio el putazo inicial el cabrón. A mí también me dio varios. Pero lo que tiene mi personaje es que se le recupera la vida si está abajo de la mitad. Verga, sí, me gasté todas mis flechas con ese pendejo. A ver, a la izquierda puede ser que haya cosas. Ya vi. Voy a la izquierda. Ok. No hay nada. Vámonos. Asesino. Asesino. Ah, no. No, no. Es este. Soulnido, Soulnido. ¿Dónde está? No sé. ¿Alguien necesita porción? Ah, ya la ganaste, Rafa. Sí, lo cierro. Aquí está. Muerto. Bien. Bala, Rafa. Gracias. ¿Ya estamos? Ya. Vámonos. Barril. Otro Blight Stormer. Otro Soulnido en algún lado. Traigo mi F encargado. Bien. Están quemando. No, pues creo que sí le fue mal. Poción de fuerza. Poción de fuerza. Vas, Rafa, si quieres. Vale, gracias. Vengan para acá, chiquitos, vengan para acá, chiquitos, vengan para acá. Bien. Verga. Genano, cabrón. Genano. Vamos a ir por aquí. Escuché. Escucho, asesino. Es el sonido. Es el sonido. Susurran diferente. Bueno, tirémonos por aquí. Un poquito con cuidado. Ya lo mató el enano. Bomba. La va a agarrar. Ah, Helz. Helz. Vas a ser bien. Ah, sí. Dios santo. Mi personaje es una basura. Horda. Horda. Cuiden los dos lados. Ese sniper del enano está chido. Oh, no, es un... ¿Qué pasó? ¿A quién agarraron? El enano, el enano, el enano. Ya lo salvé. Bien, vámonos. Bien, vámonos. Más caos a la izquierda, cuidado. Más caos, sí. Baila para mí, chiquito. He dead now. Aquí en el río hay pociones. Hay un barril. Balas. Poción de fuerza. No, estaba llena. Perfecto. Me voy a agarrar la poción de fuerza. Ya la agarré yo. Luego también me sirve a mí. Ah, creo que voy mal. Es para acá, ¿verdad? Es por acá, ¿no? Sí. Sí, es por acá. No te vayas adelante. Espera, Rafa. Alto, alto. Aquí me quedo. Oh, oh, Coco. Edu Márquez llevó... Precisamente por eso, chef. He dead, he dead, he dead. Light Leech lurking a the flies. Leech. Ya. Por eso me quedé en donde pudieron verme. Creo que va, jefe. Sí. Flamer, flamer. El que trae la rata en la espalda. Ay, no, no ese. Ah, fuck. Por acá. ¿Dónde vas? Va a pegar en la espalda, güey. Este lo que tiene es que tiene... En su espalda trae como un bebé. Que chilla cuando... Va, bomba. Ay, me quiere a mí. Verga, vámonos. Le dio unos manos putazos al bebé. No está feliz. Va, Efe. Bien. Oh, le pegó al bebé. Se me está yendo el sonido. Gatling, al fondo, cuidado. Ay, cabrón. I'm dead. Ah, te tiró al borde. Me tiró al borde. Ahorita te rescatamos, Rafa. Llámate a los especiales que estaban acá. Ni modo, esa sí fue mala suerte. Ya se va a morir, ya se va a morir. Muerto. Uh. Te tiró al hoyo, Rafa. Sí. Hay que rescatar a Rafa después. Ni modo, mala suerte. Para curarse. Ya apareció. Ya apareció. Ya, ya apareció. Creo que... Estoy en el pueblo. Estoy donde están los cañones ya. Pues tú, güey. Ok. Vamos, vamos allá. Waste healing again... Pero te voy a mostrar Agony. Vamos a ver si te dejaron lejos, Chops. Y ahora sí, dijeron, ah, 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 me estaba yendo muy bien, eh, pito. Pues tomen la cabrón. Voy a agarrar el celpak. Ok. Ay, güey. Asesino. Tomo. Sí, agarré un Grimoire. Tengo menos vida. No es un tomo como tal. De hecho, todos tenemos menos vida. Dos especiales. Basta más perro, eh, porque tenemos menos vida por el Grimoire. Ah, así se puede. Creo que lo puedo usar porque es un ítem 4, dice. O eso te quita el lugar de tu ítem 4. Sí, como la poción, ¿no? Sí, como los libros que te quitan el lugar de tu ítem curativo. Es para mejorar las lootboxes también, según yo. No mames, me dejaron lejísimo. Sí. Todos fuera. Pero creo que ya van a llegar, de hecho. O sea, estás arriba todavía. Es que ya están por llegar al pueblo, entonces ya... Suban, pequeños, suban. Bien. Verga. Ya está cerca, chaps. ¿Quieres la poción? Sí, ya hay ratas aquí. Sí, uso la poción. Ahí va. Ya los vi. Van por ellos. Van por ustedes. Que vengan los cabrones. Cállese. Supongo que uso el otro. No se va a desperdiciar. Sí. Rápido. Vámonos. Adelante. Ya los vi. Nosotros ya también te vimos. Venga, suban, maldita sea. Se soltó la horda, puerco, ¿eh? No han dejado de salir. No. Y ahí vienen más. Listo. Ah, no. Gracias, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Aquí hay para curarse, Rafa. Perfecto. Hay que subir otra vez. Vamos por el cañón. Ok. De derecha, derecha. Aquí hay otro health pack. Hay que guardarlo. Acá a la derecha, sígueme. Ah, sí, que lo agarre Rafa. Rafa no tiene, Rafa no tiene. Sí, yo me tuve que curar. Ay, cabrón, no te vi. Cállate, pinche rata. Vamos, vamos. Ahí está el cañón. Si quieren lo acciono yo. No, 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 no. Ahí está, lo leo. Hay que ir por la bala de cañón. Ay, güey, este quedó abierto a la mitad. Estoy apuntando ya el cañón. Ahorita vamos por la bala. Listo. Vamos por la bala. Vente para atrás, Rafa. Para atrás. Vamos a ir por la bala. Está cerca ahora. La traigo. ¿La tienes? Vámonos. Esa rata se quedó adentro de la textura, cabrón. Vienen más ratas. Van por Adrián. A la derecha, cuidado. Listo, disparo. Listo, disparo. Listo. Vámonos. Abajo. Ah, Coco. ¿Dónde? No me lo escuché. Aquí está. Muerto ya. Ya, ya lo mataron. Vámonos. La salida. Vámonos. Listo. Listo. Se encuentra más de experiencia por el Grimoire. Y más lootbox. Lootbox. Maldito. Maldito Randall's Gift. No, si mataste bastantes. Pensé que no había matado tantos. No, ya he hecho mami. Ya, el juego tiene una campaña. O sea, son puras partidas cooperativas, por así decirlo. Te puedes echar toda la campaña juntos. Tiene tres actos, cada uno con cuatro capítulos. Y hay un capítulo final aparte. Cada capítulo dura como media hora. Edu Márquez se resuscribió vía Prime por once o mes consecutivo. Dice, ya casi el año, gorditos. Ya me retiro a dormir, que mañana hay que chambear desde temprano. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Edu Márquez. Muchas gracias. Biscotón Donumbitis, aquí probando esto de los bits para desearles buenas noches. Y por si no sabían, el láser de la bruja tiene un modo sniper. Si haces clic con el otro botón del mouse, mientras tienes el láser activado, haces un disparo más fuerte. Si no sabías, se disculpa la intromisión. Saludos a los máximos. Muchas gracias, Biscotón. Hideki Donumbitis, y dice, ¿qué onda, gorditos? ¿Para cuándo un cuarto como el de Maxi? Ah, ya lo leímos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Tienes sus Rodolfos y sus Cthulhu, por favor. A ver. A ver, vamos a ver qué tal está este. Vamos a hacer otro staff de los que me gustan, a ver si sale chido. Recuerda, este, cambiar el talent, el, 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 el point, el talent point. Pero todavía no soy nivel 15. Ah. Y puedes cambiarlos cuando quieras, además. Sí, o sea, los puedes cambiar, pero este, todavía no tengo yo una, el de nivel 15, la tercera línea. Bien, pues. Ya. Ok. Ah, estos son los staffs que me gustan, los de lanzallamas. Ahora vamos a ver cuál es el bonus. Eh, no, no, faltó leer el de Biscotón, eh, Sabrak. Fue lo del sniper. Sí. Del láser. Sí, sí, lo leímos. Les voy a echar un comercial. En lo que esperamos. Ok. ¿Ya estamos? Ah, me parece que sí. Pues ahora vamos a echar una última misión. ¿Qué quieren? Yo que bosque. Ah, pestilente, ¿no? No, el bosque, bosque. No, ese bosque está de la verga. Para que no te duermas, güey. Bueno, está bien bosque, entonces. Ya ves, Adrián, tus bostezos en qué papitos nos meten. Eh, estoy cansado. Yo sé. Ya está, para que no te duermas. Yo sé. Vamos a darle. Bien, esta va a ser la última partida de la noche, banda. Pues les hayan divertido. Esta misión está pesada. Esta es una tuna. Esta es una tuna. Está gustando. Vamos. No signo de esta tuna. eso es lo que tienes que la parte del final está muy intensa Báñese Gas Escuché un sonido Sí, y ya se murió Pinche enano le hizo mierda Aquí hay nadie, ¿verdad? Gracias al pinche enano Berserkers Bien A la primera Por allá Por allá Sí, vienen por atrás Sí, vienen por atrás Yo te amo Rájalo Simplemente quieres ser tu amigo Escucho que están marchando O sea, aquí vienen Cofre Municiones Atrás, Flamer, tenemos atrás Bien, ya se metió el pichinado Escucho a alguien Que está riéndose muy manévolamente Ah, es un... Así es, resucrula, barra morada es para la habilidad Del pichinado Ese no es un Que acabo de matar, no es un No solo está, Rafa Había un sorcerer de atrás Bueno, pues Ya vente por acá, chaps Era una... No rata ¿Qué hay aquí? Nada Nada Barril Supongo que vale la pena ahorita No, 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 no No, 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 no De ahí estoy muerto Ah, pociones allá Vámonos Vámonos Horda, estamos en la abierta Ok, van a venir por todos lados Y al lado A la derecha, y llegaron poquitos Por ahora ¿Barril? Hay una bomba, yo lo agarre Tienen atrás Cuidado, asesino Muerto ya Bien Causa a la izquierda Causa a la izquierda Y gas Verga Bueno, pues esta madre si pega puerco Sigamos Acá hay ratas enfrente Más ratas enfrente Ya casi no me quedan las flechas Ya casi no me quedan las flechas No, es Balconio Balconio Oh no Ah, viene por mi Balconio Auxilio, me agarró Balconio Balconio agarra chaps Balconio suéltame Jajaja Jajaja No estuvo tan mal Ah, Coco, me agarró, me agarró el Coco No mames, me estaba puleando cabrón Asesino, me agarró No, pinche Balconio Horda No mames, vas a perder Le echó el fuego, le echó el fuego No, me agarró Balconio Suéltalo Balconio, suéltalo, suéltalo, suéltalo No No Ya se va a morir Balconio Ya se va a morir Balconio Muerto Ahí está Uff No sé, es bueno No sé, es bueno No sé, es bueno Para el pinche Balconio Ah, pociones Vas Ah, yo tengo una La chingada, ¿quién me la dio? ¿Me la dio? ¿Me la dio nada? Supongo Seguramente Barra, agárrala Gracias Yo 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 me voy a quedar así Yo me voy a curar, hombre Me la espero Por favor, mi reino por las flechas ¿No había ahí? ¿Dónde? Asesino Ah, no, es una rata nada más Es una rata ahí Pobre Skaven Perdón, voy a ver Checar a ver si había No, no hay Vente ya por acá Rafa No te alejes tanto Vente por acá Una Gatarras Juego Qué flecha chaps Salgo, salgo Oh, bomba Bomba, ¿dónde? ¿Ya la agarraste? Eh, ya la agarré Ah, ten Ok, vale chaps Gracias Oh, qué bien Cuidado, atrás de ti Chaos Warrior Ya lo vi Muerto Muerto Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Oh, no Bien Bien Horda They shall be cleansed They shall be cleansed Verga Se unieron todos Ah, Storm Y Coco Ah, sí Mira, qué curioso Me agarró el cómodo He dead now De nada Rata, saca arriba Voy con ustedes Pociones Pociones Voy a agarrar una Sí Hay otra Hay otra por salir En la asfalta Ya la agarré Ah, el bot ¿El bot qué? El bot es el esclavo Bañense Adiós Adiós Había una bomba ahí ¿Estamos? Uh Dattling Gun Dattling Gun ¿Dónde? Ya estamos Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Adiós Flamer Flamer Muerto Dead Lo mató el enano Ok, un Crave Dejar que hay Nada Ya llegamos al... A lo bueno Final A lo bueno No te cuento K Y No me No te cuento La No te cuento Tiene que Quedan Hacer el Rata Ajá Fue ¡No te cuento! Vuelve No te cuento ¿Tiene que lidiar con ella Antes de bajar? Porque si no va a estar muy pesado Viene por atrás Ok Y por enfrente Ah no, no más este Por enfrente ahora Váganse por allá Yo me encargo de los de atrás Ya, atrás ya se limpió Ah, asesino me agarró Atrás, atrás, bien Chale, yo que estaba echando mi lanzallamas Rattling Rattling Bien Muerto Vámonos Balas, Rafa Caja de balas, chaps Sí, por eso ahorita me volví bestia con Con el arco Ok, ya llegamos Ya llegamos Pociones Dejenme una Ya agarré una Ya agarró el enano Kuno también Voy a agarrar yo la otra Muy cool Vamos Vámonos El bote es el único que Y no importa Yo creo que todos juntos, ¿no? ¿Qué cuidar, Adrián? ¿O a quién está girando? Yo lo estoy girando Gas Ok, cuidemos, Adrián Cuidemos, Adrián Ahí vienen Ya, hay que lo digas Ah, me pegaron Ya lo alineado No, pues me están pegando No puedo alinearlo cuando me están pegando Se están trepando por todos lados, güey Ya está alineado uno Ok, vámonos a la que sigue Te seguimos, Adrián Ay, me caí Mercercares, cuidado Ahí vienen Ahí está alineado Otro Gasbat Ya la mató el enano Ok Falta uno Falta uno Hay un flamer allá arriba Cuidado, ¿eh? Yo lo tengo Listo Ahora sí, a sobrevivir y ya Son of a bitch Me va a morir No, me mataron ¿Se ha de revirir? Ya ¿Se ha de revirir? Ya ¡Listo! 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 ¡Pinche bosque! ¡Bosque de mierda! Ya soy nivel 15 Me quedé con la peasant strongbox ¡Bien! Pues ahí está la banda Sí, no sé si falta leer comentarios Tú que llevas el control Más o menos... No, Biscotón fue el último que envió en pizza Perfecto Una Flamesword, todo bien Nada... 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 Bien... Bien... Ojalá se hayan divertido Este... No... La maga también tiene garrotes Tiene espadas de fuego Y los cuchillos A mí me gustan los cuchillos Porque son... Este... Muy rápidos Entonces... Puedes lidiar con la... Con la horda mucho más fácil Pero también puedes tener garrotes Y espadas de fuego Las espadas de fuego también están buenas Pero... El garrote casi no me gusta Porque como es muy lento Siendo que no se presta a mi estilo Y luego también hay espadas de fuego Que las espadas de fuego también tienen un poder... Este... Muy bueno Bien... Pues bueno banda, muchísimas gracias por haber venido Este... Espero les haya gustado Vermintide 2 Eh... Y pues les haya servido para ver un poquito más de gameplay del juego Ya en... Cómo funcionan las partidas en general Y cómo es el ritmo más o menos Eh... Se puede poner mucho más cabrón Ustedes deciden realmente si quieren jugar las... De más dificultades Nosotros estuvimos jugando todo en recluta de hecho Pero... Eh... Se pone más puerco y pues bueno les dan más recompensas a final de cuentas ¿No? Y el chiste también es ir subiendo el nivel de tus personajes Para irles explotando más talentos Y así hacerlos más y más fuertes Eh... Checa nuestra reseña si no la han visto Si están aquí nada más viendo el stream y no sabían que teníamos reseña de Vermintide 2 Por favor está ahí en nuestro canal de YouTube por si quieren saber más sobre el juego Y... pues sí Ojalá les sea divertido Les espíanse gordos Muchas gracias por acompañarnos banda Nos vemos pronto El sábado 18 Sábado Recuerden que es el stream de 8 horas Así que pues los esperamos ahí Así es Si banda pues nos vemos entonces Este... Muchas gracias por acompañarnos Ojalá se hayan... Eh... Divertido Eh... Este juego está muy bueno Eh... Ojalá se animen por ahí a que más banda lo esté jugando Porque... Si vale mucho la pena Y pues nos vemos el sábado para el stream de 8 horas Así es Eh... Pues sí banda muchísimas gracias por venir a echar hype en el chat Muchas gracias por este... Eh... A la gente que donó Que se suscribió y que se lo suscribió durante el este... Durante el stream Eh... Ojalá hayamos leído todos sus comentarios Si se nos pasó alguno una enorme disculpa Fue por el... La situación de cómo estaba el stream Pero bueno... Les agradecemos infinitamente por el apoyo Y por haber estado aquí con nosotros tan tarde Y pues sí... Eso sería todo Ahorita eh... Eh... Una pequeña pausa Viendo la portada del juego Y luego ya serán liberados banda Así que pues chingón Nos veremos después Bye 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 Bye